Los delincuentes llegaron a pie al local. Ni bien entraron, apuntaron a todos. El menor de camiseta blanca, al ver a los sujetos armados, trató de salir. Pero a él también lo apuntaron y lo amenazaron. En medio de su inocencia y nervioso, alzó los brazos y se levantó la camiseta. Les dijo a los individuos que no tenían nada y que no le hagan daño. A todos los comensales que habían en el local, se les llevaron sus pertenencias. Los ladrones estuvieron cerca de tres minutos en el negocio de comida rápida. Uno de ellos se acercó a la caja registradora y se robó todo el dinero de las ventas del día. El local se encuentra ubicado en una de las calles principales de la ciudad de La Mucholote, norte de Guayaquil. Sus propietarios contaron lo que vivieron en medio del asalto. Normalmente se cierra a las 12. Como todavía teníamos clientela, pues llegaron unos dos tipos y sacan el arma y dicen, esto es un asalto. Yo estaba allí despachando, a lo que los tipos llegan y le revisan a los clientes. Luego, como no podían entrar, un chico se trepa por la vitrina. Y ahí ya nosotros habíamos como escondido, porque ellos estaban todos armados. Bueno, yo estaba en el baño y veo a un chico de espalda con un arma. Obviamente yo lo que hice fue que corrí de nuevo al baño y me escondí. Los perjudicados indicaron que los antisociales escaparon en una trisimoto que la habían dejado parqueada a pocos metros. Y este sería el tercer robo que han sufrido durante este año. Paul Tutibén, 24 horas.